Como yo, que te tengo mucha fe, hay mucha gente, no los defraudes, y sabes que el triunfo es lo más importante, y quitarle la cabellera a ese apestoso, Negro Casas. Pues no le pido que gane, no le pido que pierda, simplemente le pido que disfrute su lucha, todos lo admiran y... Vamos, Negro, me dicen, va a ganar, vas a ver, digo, claro que va a ganar. Es un gran luchador y pues sé que va a dar lo mejor, como siempre, y le deseo mucha suerte. Pero pues yo le digo a Negro Casas, pues que ahí voy a estar siempre con él. La pregunta quedó en el aire, esa noche místico podríamos ver al místico rudo del que tanto se ha hablado. Sé las dos escuelas, tanto mi padre, mis profesores, el mismo, Negro Casas, me enseñó esa escuela también. Si la gente me quiere ver de rudo, de rudo, pero yo creo que salgo, salgo a defender algo muy preciado de mi carrera, y tengo que pensar bien lo que quiero hacer arriba de un rey. El Negro Casas es religioso. Perdón, perdón que interrumpa, no, no quiero, no pretendo platicar con místico, no es mi intención platicar con él. Estamos aquí para una entrevista, pero creo que la estrategia sale sobrando en un momento dado, no, o sea, tú dices, voy a luchar de tal o cual estilo, no. Tenemos la obligación de entregarnos a la lucha, a la gente. Si las circunstancias lo obligan a él o me obligan a mí a hacer un lance que tenga que ser peligroso, lo voy a tener que hacer. Si las circunstancias lo obligan a él a ser rudo, lo va a tener que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a complacer a tu gente o vas a defender tu máscara? Para el mismo luchador es una lucha muy difícil y un compromiso muy grande porque tenemos que complacer, entretener. ¡Aquí vas a quedar! ¡Y sin máscara de gracias! A todos esos millones de gente que nos van a dar, ¿no? Es cierto. Negro, ¿eres religioso? Sí, cómo no, soy religioso, soy muy, estoy tratando de ser lo más espiritual que puedo, me ha ayudado, me ha ayudado. El Negro no era así, tuve una metamorfosis. ¿Y qué le pides a Dios para esta lucha? Bueno, le pido que nos permita llegar en las condiciones físicas necesarias y que nos permita salir de igual manera para seguir brindando este deporte espectáculo. Yo creo que si las localidades se agotaron y el rating está bueno es porque lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿no? Místico tiene facciones de rudo. ¿Cómo es el rostro de Místico y si lograría el impacto con los aficionados? Mira, tengo en la mente algo que no me lo voy a quitar. Yo dije que el día que pierda la máscara me retiro. Para mí lo más preciado es mi máscara. Estoy muy preparado gracias a mis profesores, a mi padre, al señor, que pues tiene que seguir adelante, pase lo que pase. ¿Tiene tu familia a la lucha seguramente? No hay mejor apoyo que nuestra misma familia para estas cosas. Me imagino que si ganas van a celebrar. ¿Y si pierdes? Tenemos que celebrar también. Tenemos que celebrar porque yo creo que hay que saber perder y hay que saber ganar. Hay que estar preparados para las dos posibilidades, ¿no? Tienes que saber controlar eso. Controlarte aquí arriba. Que no te descontrole la gente, el público, las cámaras, la presión. No es fácil. Una persona normal no puede caminar derechito por ahí, con la arena llena. No, se te doblan las rodillas, el merda. Es mucha presión. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en Raz de Lola. Yo le voy al Místico porque es guapísimo, porque es súper atlético. ¡Venga, Místico! Místico es el mejor. Es muy emocionante. Místico va a ganar porque es el mejor luchador. Desafortunadamente creo que va a ganar Místico, aunque pues, mejor luchador siempre el negro casas. Le voy al Místico porque es un buen luchador y está como quiere. Yo le voy al Místico porque es el mejor luchador. Místico es el ganador y es súper bien. Oh, me siento, me siento, me siento, mam. Me amo a Místico. ¡Místico! 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 ¡Místico!